¡Susas en ellas! ¡Susas en ellas! ¿Qué le digo yo a ustedes? La mayoría saben que estamos en estos proyectos a través de Youtube pero de cine como este, como el amigo nos invita a participar les queremos agradecer y también a la comunidad Ocañera y a muchas comunidades de Ayun a los parís a los parís aquella gente aquella gente que cuando yo era pequeño un niño yo veía mucha televisión yo veía mucha televisión y yo quería ser un actor desde niño lo que pasa es que yo me caí en el mundo y entonces hay que agradecerle a todo el mundo porque de una u otra forma ustedes hacen parte por ejemplo seguíamos aquí a los lemus porque ellos han estado conectados en la universidad dice el amigo Luis entonces esa gente ha estado centrando para que nosotros ¿qué? recojamos 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 y nosotros el cine es una cuestión de una cultura que llega a todas partes a ninguna ver una película ver un documentario entonces a mí sí me encantaba el cine y por eso estoy con ustedes gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias